Hace unos días aparecía en Medium.com un artículo muy crítico hacia Airbnb. No solo el modelo de Airbnb como tal, sino a toda la economía llamada colaborativa. El modelo Airbnb es muy conocido. Empezó cuando dos amigos de San Francisco tenían un espacio libre, había mucha demanda de alojamiento en la ciudad y decidieron hinchar unos colchones en su salón y alquilarlos. Eso fue en 2007. Joe Gebbia y Brian Chesky. Desde entonces han salido a bolsa recientemente con una capitalización de 100.000 millones de dólares, están activos en más de 100.000 ciudades y localizaciones, 326 millones de reservas de 2019 y ahora mismo son la marca número uno en el sector de hospitality a nivel mundial. La cuestión es, ¿es este modelo rentable o hasta qué punto puede ser rentable? Y es que Airbnb, como otras empresas del sector colaborativo, vamos a llamarlas así, acumulan pérdidas desde su inicio. Solo en 2019, último año, donde presentó resultados antes de salir a bolsa, Airbnb perdió 700 millones de dólares. Y es que la llamada economía colaborativa ni crea servicios ni productos, simplemente genera una necesidad de un intermediario para un servicio de producto que ya existía, con apariencia muy visual, muy fácil de utilizar para el consumidor, pero que resta beneficio para el proveedor. Por un lado, puede darle más visibilidad, está claro, pero a la larga, la cuestión es si es realmente rentable. Y ahí es donde plantea las dudas el artículo y por eso me parecía interesante hacer esta reflexión. Este tipo de empresas, y Uber podría ser un caso similar, se basa en la llamada financialización, que es conseguir muchísimo dinero por parte de fondos de inversión en las diferentes rondas de financiación al inicio, en los primeros años, para crecer muy rápido, conseguir que prácticamente no haya competencia, al menos al principio, para luego, cuando tiene una posición dominante, poder cambiar las reglas del juego. Lo hizo en su momento Amazon y ahora lo están haciendo tanto Uber como, en este caso, Airbnb. La cuestión es ¿hasta cuándo? Y es que ante Airbnb se plantean muchos retos. Por un lado están las ciudades que intentan adaptar las leyes al mercado, y en este caso la ventaja parte de las empresas, como también sucede en el caso de Uber, la tecnología va más rápido que la legislación y pueden adelantarse, con lo cual las leyes locales o regionales o nacionales, depende del país o el destino, tienen que ir adaptándose a marchas forzadas, pero no llegan a tiempo. Y solo pueden actuar cuando esas empresas ya se han asentado y es muy difícil luchar contra ellas. De hecho, ya lo hizo Uber en su momento en San Francisco, donde litiga o lo ha hecho, por ejemplo, Airbnb en ciudades como Ámsterdam o Nueva York. Por otro lado, está la reacción de las grandes hoteleras, donde van apareciendo marcas que se aproximan más al concepto de un alojamiento que no sea el tradicional de hotel para poder hacer la competencia a Airbnb, o casos como el de Accord, que compran directamente marcas o crean marcas como One Fine Stay, de alojamientos en villas de lujo, que puede ser algo aproximado para intentar quitarle parte de la cuota de mercado que tenga Airbnb. Por supuesto, también aparecen otras marcas, como puede ser el caso de Verbo, sería el caso más grande a nivel mundial, que le irán quitando más cuota de mercado, y es que la idea original de compartir esa habitación vacía que tenías en casa, se ha ido diluyendo para aparecer lo que serían hoteles alegales o hoteles piratas, donde se crean perfiles ficticios, anfitriones ficticios, que aunque dan apariencia de ser una persona que realmente pueda ser el dueño de ese apartamento, en realidad es el mismo perfil para decenas o cientos de apartamentos, y es que hay inmobiliarias que están gestionando sus apartamentos a través del Airbnb como si fuesen personas individuales, pero realmente son empresas que se dedican a eso, que crea una competencia desleal a las personas que sí que tienen una licencia turística, sean individuales o sean empresas o a los hoteles, que tienen que cumplir con muchísima más normativa. Es un debate muy difícil y tiene muchos ángulos. Está la visión legal, está la visión comercial, está la visión del cliente, que en cuenta que es muy apetecible, está la visión del anfitrión, que a veces tiene que luchar con las grandes comisiones que corran ese tipo de empresas, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del crecimiento y la expansión de ese tipo de plataformas? ¿Qué futuro crees que tienen y hasta dónde la hotelería tradicional puede adaptarse o puede plantar cara a ese tipo de plataformas? Gracias.